Bueno, muy bien, vamos a ver qué dice este hombre mañana de viernes. Bueno, buen día querido amigo, que tenga un saludable viernes y que la alegría reine en ese programa que tiene el placer de tenerme a mí cada mañana. Bueno, también. Está cerrando. ¿Qué le pasa a Zabac que no está? Hace dos semanas que estoy sin pastillas. Tuve dos urgencias imprevistas, me tomé la reserva que él me había dejado. Pero, ¿no sabe si su secretaria tendrá acceso a la vitrina de las muestras gratis? Se me viene el finde y el doctor no llega. Bueno, estoy preocupado y que compre, va a poder ir a una guardia, a una guardia que le receten. Claro. No sé qué toma, antibiótico. Claro, por supuesto. Estoy preocupado porque quiero ir a la cancha, pero si no se me secan los largos que me levó anoche mi viejita, estoy en el horno. Claro, ¿cómo va a la hora? ¿Cómo le va a la hora a la noche? ¿Cómo le va a la hora a la hora? Bueno, mire, Guisardi, vamos a comenzar un poquito por la política. Grandes pelote en Marcos Juárez. Esto salió en todos los diarios, ¿no? Se retiró Lilita y los Lilitos de la elección y del apoyo a Juntos ahí en Marcos Juárez. Parece que no le quisieron dejar un lugarcito para meter un concejal, aunque otros opinan que esto forma parte del despelote que está armando Lilita dentro de Juntos a nivel nacional. Si siguen así, ¿se podrá replicar esto en Córdoba? Me lo pregunto y se lo pregunto. Aquí con el tema del neonatal hubo ruiditos con los modos y formas utilizadas por juez en un tema que exige por su doloroso contenido. Un tratamiento de otro tipo. El radicalismo en voz baja no aprueba esas formas, pero además le digo, no estoy en condiciones de confirmarlo, pero podría haber alguna sorpresa con algún declarante. Bueno, se lo dejo allí en suspenso. Bueno, muy bien. Otra más de la política. Juancito, medio que le echó flit a Masita, no opina de ministros kirchneristas. Algunos más detallistas dicen que desde aquel intento de la venida del medio, en la que también participaba Masita, las relaciones son tímidamente estables debido a la falta de solidez del comportamiento del tigrense. ¿Me entiende, pelado? Sí, lo entiendo. Y sí. Algo más de la política. Muy sensibles están en juntos por el cambio, ahora también molestos, con la foto de Juancito con Lustó. Yo, me olvidaba, me olvidaba, me dijo, ah, dijo Juancito, además, que no hay candidato para la gobernación en Hacemos por Córdoba. Martín está trabajando por la ciudad. ¿Cuándo se lanzará entonces esta candidatura? No tengo idea. Es cierto, dijo el gobernador que no, claro, y también es cierto, nadie ha dicho que iba, no se proclamó, digamos. No, no, aún no. Escuchen, le reitero esto para que no lo pierda, y para que no se lo pierda. Hoy, 19 y 30, en Radio Nacional, disculpe que insista con esto, se va a presentar el libro de la señora María Eugenia Pujadas. No se olvide, es a las 19 y 30 en Radio Nacional, porque usted lo otro día dijo más la fecha, dijo que era el jueves y es el viernes. Es hoy, 19 y 30, en Radio Nacional. Sí, está bien. ¿Cómo estás atento a todo, viste? Ayer era indisimulable la bronca que tenía Carly Jiménez. ¿Por qué? Tenía una bronca Carly con la página, con la página que vende entradas para el boom boom. Claro. Salía a la venta las entradas ayer, salieron a la venta, habían hecho una campaña grande, y al momento en que la gente debía entrar a la página, estaba caída. En su teléfono había muchos mensajes de gente que había pedido el día en el trabajo para estar en la fila virtual y no funcionaba. Dice que no tiene suerte con las empresas de ventas de entradas. Ha tenido siempre problemas. ¿Qué sabe usted y qué saben ustedes de la vida de Rocío Pardo luego de la separación con Ulises? ¿Qué sea? Yo no tengo ni idea. Terminó de filmar la película y ahora viajó de vacaciones a Mallorca, España. Se encuentra con amigos en las playas del Mediterráneo. Qué bueno. Felicidades, que lo disfruten. Tomá. Muy bien, que lo disfruten. Tomá este con chocolate. Esta es una información para ponerle un poco más de sustancia a su periodista deportivo. Para vos, vaca. Ahí te dio. Ahí te dio. El querido Turcu Antun estuvo en el Kempes anoche, volvió después de seis meses en Italia, estuve charlando con él, me senté al lado de él en la tribuna, me dijo que fue muy complicado lo de Dybala, pero muy complicado lo de Dybala. No hay guita en el fútbol europeo, salvo en la Premier, el Real Madrid, el Bayern y el Paris Saint-Germain, los demás están crocantes. Fue una proeza poder colocarlo bien al pibe Dybala. ¿Y dónde está Dybala en Italia? En la Roma. Ah, en la Roma, es cierto, en la Roma. Claro, no hay guita en Europa. No lo viste. Bueno, y nada más, ni saludo me pone. ¿No se desvega? Se terminó. Por lo menos, chau.